Hemos invitado para conversar aquí en Los Periodistas y siempre nos da mucho gusto recibir aquí al doctor Lorenzo Meyer, que ya sé que no le tengo que decir, doctor, y que me urge a que no le llame con tal apodo, pero no me puedo acostumbrar, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Esto es mucho respeto y mucho cariño, se lo puedo garantizar. Gracias. Bienvenido, doctor Meyer. Yo le preguntaría en primer lugar lo que para la oposición, pero también para el gobierno y para sus simpatizantes, representa que hayan logrado ir al Zócalo en una movilización que también es un desafío y es también para inyectar ánimos a la propia oposición. ¿Qué significa? Pues es mostrar también esa capacidad en momentos en los que pudo haberse pensado que un personaje como Genaro García Luna podría inclusive haberles menguado esa movilización. Eso quisiera preguntarle, doctor. Gracias. Bueno, creo que ustedes ya lo han respondido a lo largo de la hora anterior. Es un éxito, así en términos generales, el haber llenado la plaza de la manera en que lo hicieron. En ocasiones anteriores o no habían llegado y se curaron en salud quedándose afuera o había quedado muy ralito todo. En esta ocasión sí hicieron lo que habían prometido y está bien. Yo no conmulgo para nada con las razones de la marcha y menos con los eslogans, pero reconozco que México va ya entrando en esta dinámica que es la propia de las democracias políticas liberales. Aunque hablan de la dictadura macuspánica, es en realidad un sistema político que en su esencia, pues es, ahora sí, liberal ha dejado atrás la larga historia, muy larga, de autoritarismo que casi corresponde a todo el siglo XX, que surge de la revolución y en la revolución se acaban las posibilidades de la oposición a la revolución. Hay diferencias entre los revolucionarios, pero la derecha queda totalmente marginada. Todavía tiene un destello de fuerza en el centro del país durante la Guerra Cristera. Pero bueno, para los años 30 nada más quedan rescoldos de la Guerra Cristera. No hay, pues sí, los sinarquistas y algunas manifestaciones de esa naturaleza, pero de hecho ya es un sistema político, un régimen que está centrado en un solo partido y con el paso del tiempo en su presidente. No era así al principio, pero presidente y partido de Estado son los dos pilares. Desmontar eso ha costado mucho trabajo y ha sido un tiempo largo. Pero bueno, creo que con esta marcha se pone una piedra más en ese camino en donde México es ya un sistema político plural que respeta en lo general, no hay excepciones en momentos claves y en estados muy determinados, este pluralismo y que con ello, con ello se va dejando atrás la etapa en que el grueso de los mexicanos los mexicanos podían considerarse como gentes que tenían una cultura cívica propia, pues propia de un súbdito, del súbdito del presidente, del partido, del sistema y se aproximan ya, y en algunos casos son ya realmente ciudadanos. Ciudadanos en el sentido en que ellos al final de cuentas, con el voto, van a decidir cuál es el proyecto, cuál es el programa y cuáles son las personas que deben de dirigir el país. A una de las mejores democracias, el ciudadano común y corriente solo tiene un papel al final, la lucha interna dentro de cada partido y entre los partidos es una lucha de élites. Todavía estamos ahí en ese momento, pero con una manifestación como la de ayer, bueno, se ve que sí, sí pueden movilizar y que usen autobuses como siempre usó el PRI y como ha usado ahora Morena, bueno, ya los bajó a un rango humano. Claro que los tienen que usar y tienen que, pues, el acarreo es un término muy feo, pero alienta a la movilización en las calles el que se provea de vehículos para llevarlos ahí, sacarlos de ahí, porque también salir de ahí no es poca cosa. Entonces ya estamos teniendo ese contexto en donde sí se van a presentar dos proyectos. Uno ya está bien claro, el de Morena, el otro todavía no, pero ahí está, en ciernes. Les falta trabajarlo, ¿eh? Les falta trabajarlo y mucho, porque ahorita están en la parte negativa, no a esto, no al de otro. El INE no se toca. Entonces, ¿qué se toca? Todas las instituciones tienen que evolucionar y el INE, hay que recordar, que nace en un contexto histórico que ya no es válido. Nace en ese momento en donde la sospecha sobre el fraude, ¡uh! Vaya que sí tenía bases. Hoy solamente tiene, en algunos estados todavía tiene base la sospecha del fraude, el Estado de México, para empezar. Pero ya hay más o menos una credibilidad. Entonces, estos dos agrupaciones políticas van a ser, bueno, algunas estarán compuestas de varios retazos de otros partidos, pero son dos polos y se van a enfrentar en mejores condiciones que nunca en el 2024. A diferencia del 2018, donde andaba por su lado el PAN y Anaya y por el otro lado el PRI, en esa ocasión, ya, nos lo demuestran ayer, se han fusionado. Hace tiempo que trabajaban al unísono y había nado sincronizado allí, pero ahora es más claro y más natural que en vez de la dispersión, que para la derecha fue un costo alto, ahora ya están unificados. Les falta saber para qué están unificados más allá de estar en contra de Andrés Manuel Obrador. Pero bueno, ya lo irán encontrando, ya lo irán encontrando. Y si no lo encuentran, no van a poder tener ninguna excusa. Entonces, la vida política mexicana naturalmente va por donde se puede decir, la conduce la normalidad democrática. No quiere decir eso que realmente la mayoría de los mexicanos, el pueblo, etcétera, esté representado. Pero ya se presentan dos élites y le pueden dar al final al ciudadano, pues la opción, esa opción, que parece muy sencilla, ¿no? Pero si la democracia está ahí entre la real, la verdadera, en ese momento en que se puede elegir o con uno o con el otro, pero que no estaba presente antes, ahora sí está presente. Y la marcha es una muestra de ello. Ahora, como no tienen un programa, pues tomaron lo del INE, que el INE es, en realidad no es un problema el INE, pero ahí se presenta en los discursos de Cosío y de los otros. Es que esto es casi de vida o muerte. Aquí es la defensa a ultranza, es la defensa numantina de la democracia, o ganamos o se arruina todo. Pero es que no tienen un programa todavía. El INE tiene que cambiar, claro que tiene que cambiar. Se dice, es que son, esto de quitarle los 300 organizaciones distritales, eso es, nadie como la burocracia del INE para conocer las entrañas de cada región y conocer nombres y apellidos y las casas y las condiciones, si las quitan, esto es un desastre. Pues no, no creo que sea un desastre, pero está, magnifican para poder tener una razón, una razón de peso. Pero ya en una, digamos, en una discusión más de fondo, podría haber sido otra la razón. El INE es lo más conveniente ahorita, pero en el fondo, en el fondo, es por dónde va a ir México a partir del 2024. La propuesta de Morena, de Andrés Manuel, la trabajó Andrés Manuel. Yo no sé qué rayos vaya a ser Morena después, pero por ahorita es esa, la suya, la de Andrés Manuel. Es tratar de empezar a transformar un país donde la política era básicamente un ejercicio de extracción, extracción de recursos a la sociedad por parte de un partido de Estado y luego de varios partidos. Pero el camino de México ahora es ofrecer cada vez mayor justicia sustantiva, justicia social. El tema de la concentración del ingreso, pues es básico. Ahí está realmente, no en el INE, sino en cómo le vamos a hacer para redistribuir los recursos escasos de esta sociedad cuando hay un polo que está absorbiendo una cantidad de recursos fantástica, acumulándolos y una gran masa que no los tiene. Ese es el corazón de la política. Como decía un clásico, ¿quién consigue qué, cómo y cuándo? Ahí está el meollo de la discusión política, o debería de estar en el caso mexicano. Está ahorita un poco disfrazada, pero al final eso va a ser el punto central. Y lo del INE, el INE, es decir, la gran discusión, incluso si no se toca al INE, supongamos, ya no se toca nada, no pasó a la reforma electoral que quería Andrés Manuel, quedan estos cambios parciales, pero aún si se deja exactamente como está y los consejeros siguen ganando como si estuvieran saliendo de la cueva de Alibaba y la burocracia del INE sigue inamovible, el problema ya está planteado. Es irse por un camino de mayor redistribución y justicia en el uso de los recursos de toda la sociedad en función de las necesidades de la mayoría o seguimos concentrando esos recursos. Ese es el problema. Pero bueno, por ahora se centró en el INE, pero ya variará. Usted se ve como Álvaro con esperanza de que en el corto plazo logren armar al menos un proyecto de nación, pero llegan sin proyecto, llenan el zócalo efectivamente, pero llegan sin proyecto de nación a este punto, doctor. A este momento llegan sin un proyecto, sin plantear un proyecto. Y les falta un proyecto, y mi pregunta sería si les va a dar el tiempo. ¿Qué nos dice la historia? Si un movimiento así puede armarse de la noche a la mañana, sobre todo tantas fuerzas regadas por todos lados, que eso es lo que es PAMPRI, PRD, cosas que es muy difíciles de ensamblar. Pero por el otro lado, doctor, el tema de los líderes. O sea, la marcha no resuelve que realmente no tienen líderes. Bueno, es cierto, es cierto, Alejandro. Pero también en el pasado, por ejemplo, el maderismo armó su proyecto en un tiempo realmente corto. Les da, si se apuran, si tienen inteligencia, ya saben. Lo que pasa es que no pueden admitir cuál es la verdadera necesidad de este país. Por ejemplo, si propusieran una reforma fiscal a fondo, no lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador de andar con sus programas sociales, sino una reforma que ya se necesita. Si el fisco mexicano recibe apenas el 18 por ciento del Producto Interno Bruto, cuando países que están a la derecha el fisco recibe el 30 por ciento, pues estamos muy atrasados. Entonces nosotros vamos a proponer esta gran reforma. Claro que proponerla desde la derecha mexicana está en chino, pero digo es que estoy hablando en términos muy abstractos. Necesitan algo así, algo contundente en 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 el proyecto. Ahora los líderes. Ah, allí sí la cosa. Los líderes, pues yo no veo que nazcan, yo veo que se hacen y un liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador costó décadas a él, a su círculo cercano, sacrificaron un montón de posibilidades por centrarse en una oposición al régimen autoritario generado por la revolución y la post revolución y se dedicaron a eso. Pudieron haber fracasado y haber gastado su vida en eso. Los líderes de ahora que tienen, incluyo también a los de Morena, pero sobre todo la derecha, la han pasado muy bien. La verdad es que no se pueden quejar de su vida, no se han sacrificado gran cosa. Claudio X, no veo que haya sufrido gran cosa de hambre, persecución, problemas propios de una oposición dura. No, no, no. Y vamos a ver todos los que ustedes estaban ahorita criticando que escribieron mal sus nombres en lo que presentó en la mañana Andrés Manuel López Obrador, pues no dan para eso. El liderazgo se tiene que construir a lo largo del tiempo para ser creíble, porque el liderazgo de Andrés Manuel es creíble porque la pasó canutas en muchos momentos. Tuvo encima el poder del gobierno, quizá hasta el poder de, no solamente del gobierno, sino del régimen en su conjunto, porque tenía también en contra al sector privado y a la iglesia y, en fin, a los medios y sobrevivió. Es decir, es una prueba darwiniana. Sobrevivió a todo eso. El liderazgo de la derecha no da para eso, pero a lo mejor no se necesita. A lo mejor la derecha estará contenta con un liderazgo que se parezca a la medianía de ellos. A lo mejor la tienen confianza, sí. Pues ese señor se parece a mí y si se parece a mí, pues al ser muy bueno y entonces voy a votar por él. Oiga, es un mediocre. Pues así yo también. Así que ahí nos llevamos. Pero un liderazgo que despierte emoción, que despierte, que sea capaz de tomar la utopía de un país distinto, realmente distinto, envolverla en un proyecto creíble y decir a esto vamos, esto es lo que les estoy pidiendo, les estoy pidiendo como Churchill, sangre, sudor y lágrimas para vencer a nuestro enemigo histórico, que somos nosotros mismos, pero tenemos que vencer nuestra pobreza, nuestra institucionalidad corrupta, eso es lo que tenemos que vencer y yo lo ofrezco porque yo lo he hecho. Pues yo no veo ahí a muchos, es más, no veo a ninguno. Es que ese es el problema. Ahora, justamente si hay, digamos que, cierto sentido común en los liderazgos de la oposición, que son muy raboncitos, difícilmente van a tener un cuadro que dispute la presidencia de la república y yo lo que alcanzo a ver es que más bien su estrategia va a ser atrincherarse en el Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados buscando lo que no lograron en 2021, controlar el presupuesto nacional y la Ciudad de México, que la pueden ver como en su momento fue también para la izquierda conquistar la Ciudad de México para después aspirar al gobierno nacional. ¿Cómo lo advierte usted, doctor Meyer? Bueno, ya no voy a insistir en que dejemos usted, ya me doy por vencido. Entonces vamos a seguirle en esa manera de comunicarnos. está muy bien eso del concepto de raboncitos. No se me había ocurrido que se pueda usar en política, pero me parece bien. Hace falta que se ponga otra trinchera porque el Congreso es una trinchera, pero recordemos esa grabación que se hizo, supongo yo que de una reunión en Zoom entre Héctor Aguilar y un grupo de, pues supongo yo que eran de empresarios, ¿no? En donde Héctor dice, es que dense cuenta, esto es una revolución, es una revolución como la francesa y la revolución empieza por quitarles a ustedes sus recursos y luego la cabeza y los van a perder la cabeza. y los van a masacrar y les recomienda ir a la Suprema Corte. Y en eso, Héctor, no se equivocaron. La Suprema Corte es el otro gran reducto de la derecha. El Congreso, bueno, el Congreso puede, la izquierda tiene mayoría, no la mayoría absoluta, pero tiene mayoría. La Suprema Corte no la tiene. Gracias. De nada. Y ya está, ya está formada, ya no hay, ya no hay cambios. Así que se va a trincherar también en la Suprema Corte. En la división de poderes, que bueno, pues es una de las características de la democracia. La Suprema Corte es el reducto más claro y seguro de la derecha. Entonces, la derecha tiene que, de hecho, que estar defendiendo el estatus quo, pero va a intentar, debe de intentar al menos presentar un programa que no sea nada más la defensa del estatus quo, porque el estatus quo está de la patada en México. Así es. Estuvieron, como dice Andrés Manuel, en ciertos puntos como Dinamarca para poner su situación ideal. Bueno, a lo mejor el estatus quo en Dinamarca no está tan mal, pero aquí no se puede. Pero eso es lo que van a defender, el estatus quo. Congreso y Suprema Corte. Y una corriente pues muy de clase media, que no es mayoritaria, pero que ya no la van a cambiar, que tiene valores muy conservadores y uno de esos valores, ¿saben? A mí no lo había yo pensado así hasta que me leí algo sobre la mentalidad de la derecha. la derecha detesta históricamente que los grupos que considera inferiores y en este caso pues son las clases populares, empiecen a hablarle de tú a la derecha y a querer tener una una voz en política. Andar de igualados. esa parte les revienta. ¿Cómo que andamos? No, no somos iguales y en ese en esa visión que tienen de la sociedad mexicana que puede uno a la mejor hasta rastrearlo a la época colonial porque la única manera no la única pero sí una manera de explicar los 300 años de colonia pues es el hecho de que había una minoría española y criolla y una mayoría indígena y mestiza en el medio y había que estar haciendo constantemente la diferencia de la calidad la calidad entonces la calidad hoy en el siglo XXI para una parte una buena parte de estas mentalidad de clase media o alta es que ellos sí tienen calidad los otros no los otros pobres en fin los manipulan piden en realidad muy poco o de plano se van al crimen y se dejan reclutar por el crimen organizado y dirigir por unos que están allí que desde abajo y que de repente hasta en Forbes salieron como el Chapo Guzmán entonces ese cambio de de una estructura que ya estaba hecha la revolución la medio cambió pero ya se asentó después de Miguel Alemán ya las cosas volvieron las aguas a su lugar y ahora con Andrés Manuel quieren volverlas a a remover sin violencia pero con base en 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 posiciones éticas en posiciones morales que no es factible pensar en un futuro donde se mantenga esta división de mexicanos de calidad que van a escuelas de calidad y que tienen ideas muy sofisticadas y buenas y que se pueden hablar en varios idiomas con sus iguales en otras partes del mundo y esta grupo de gentes que bueno vean nada más no no dan para mucho pues eso así es esa ese sentido de que nos están despojando de una posición que naturalmente debemos de tener entonces pueden venir lo que se vio oiga yo quiero ser católico apostólico seguir siendo católico apostólico y romano y quién demonios le está diciendo que no lo sea pero este que además Andrés Manuel es religioso no lo pueden acusar de ateo o de cosas por el estilo anticlerical pero se sienten agredidos por eso lo que pasa es que no pueden expresarlo no pueden expresarlo un último planteamiento de mi parte hace un momento hablamos sobre lo que había pasado en Los Ángeles que esta cantante se le ocurrió decir no pues quién sabe qué que Venezuela y a México y que marchen mañana y que la gente se le puso brava y dijo oye a buchar da la impresión al menos en ese escenario de que hubiera una y así lo sentí yo y así lo expresé de que hay una mayor conciencia de que hemos sido manipulados que hay medios que están han abusado de su penetración para torcer la verdad que ha habido un Televisa un TV Azteca y medios como estos que han abusado de su de su poder y de y de su penetración para torcer la verdad pero si hay más conciencia de eso obviamente pero bastará doctor como para generar un cambio de raíz más profundo que ve usted híjole Alejandro la la pregunta realmente me es imposible de responder lo único que uno puede ver por estudios de otras partes por experiencias históricas etcétera es que la cultura política tarda más en cambiar que otros aspectos de la política que hay un peso de la cultura que uff para que se mueva Andrés Manuel tiene mucha confianza en que él ha movido que él ha logrado mover esa cultura cívica si uno ve uno de los primeros estudios que se hicieron sobre cultura cívica en México es de los años 50 de Almond y Berba dos profesores norteamericanos bueno hacen el estudio en el mero momento cumbre del autoritarismo mexicano y en su búsqueda de una opinión que fuera a ser representativa encontraron que estaban satisfechos que los mexicanos en su mayoría estaban muy orgullosos de su revolución eso sí la revolución no se toca entonces esa era el INE de entonces esa no se toca pero por lo demás estaban muy muy orgullosos y justamente en ese momento es cuando tiene cuando Oscar Lewis un antropólogo norteamericano escribe los hijos de Sánchez y todo esto en torno a la cultura de la pobreza en un estudio buenísimo que ya casi no lo tocamos pero que vale la pena volverlo a leer entonces en ese México pobre explotado no hay conciencia si se sabe que el sistema los explota en los hijos de Sánchez el personaje central el pater familias y sus hijos si saben que son explotados pero es como así es la vida así ha sido así es y da la impresión que dicen así será ahora ese México ya no existe ya es distinto una de las razones hace pensar que es distinto pues es la marcha de ayer pero decir como dice Alejandro bastará yo quisiera dar un sí rotundo pero no lo sé pero vamos a apostarle a que sí total la apuesta contraria no tiene mucho sentido sí norenzo meyer como siempre podríamos seguir platicando pero por hoy muchas gracias por este análisis sobre esta coyuntura con una visión histórica muchísimas gracias y pues aquí esta es tu casa un un fuerte saludo a ambos es muy buen programa es interesante y en la medida en que puedo y espero que muchos más lo hagan no me lo pierdo hay que seguirle hay que seguirle porque como no esta es una de la pluralidad ya en acción muchas gracias muchísimas gracias muy buenas tardes muy buenas noches gracias